Un poco si porque se equivocó Un poco si porque se equivocó Un poco si porque se equivocó La historia de Bayamo lo confundió Un poco si porque se equivocó Con Rita la caimana la comparó Un poco si porque se equivocó Buscando una rima se equivocó Un poco si porque se equivocó Bayamo como La Habana Tiene razón Tiene símbolo de gloria Tiene razón Bayamo como La Habana Tiene razón Tiene símbolo de gloria Tiene razón No hay que meter en su historia Tiene razón A una Rita la caimana Tiene razón Un poco si porque se equivocó Tremendo soneno y se equivocó Un poco si porque se equivocó Eso le pasa a cualquiera Se lo digo yo Un poco si porque se equivocó Que linda es mi capital Tiene razón Como ella no hay más ninguna Tiene razón Que linda es mi capital Tiene razón Como ella no hay más ninguna Tiene razón Tumba de matreo y cuna Tiene razón De la foto sin mortal Tiene razón Un poco si porque se equivocó Te lo digo vida mía Se equivocó Un poco si porque se equivocó La historia de Bayamo lo confundió Un poco si porque se equivocó Tiene mi preciosa Habana Tiene razón Un túnel y un malecón Tiene razón Tiene razón Y un Capitolio que son Tiene razón De gran belleza cubana Tiene razón Un poco si porque se equivocó Hay la historia de Bayamo lo confundió Un poco si porque se equivocó Te lo digo vida mía Se equivocó Un poco si porque se equivocó Patio muerte venceremos Tiene razón Es un signo de victoria Tiene razón Patio muerte venceremos Tiene razón Es un signo de victoria Tiene razón Cuba barrió con los lupes Tiene razón Y terminó con la historia Tiene razón Un poco si porque se equivocó Se equivocó Cuando tres meses tenía En el vientre de mi madre Cuando tres meses tenía En el vientre de mi madre Ya yo le daba a mi padre Academia de poesía Se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó Un mudo estaba cantando Se equivocó Un sordo lo estaba oyendo Se equivocó Un mudo estaba cantando Se equivocó Un sordo lo estaba oyendo Se equivocó Un ciego estaba mirando Se equivocó A un cojo que iba corriendo Se equivocó Se equivocó, se equivocó Sembré una mate Tomás Se equivocó, que se me estaba pudiendo Se equivocó, sembré una mate Tomás Se equivocó, que se me estaba pudiendo Se equivocó, y a poco la vi pariendo Se equivocó, muchísimos aguacanes Se equivocó, se equivocó Se equivocó, se equivocó Se equivocó, se equivocó Se equivocó